Cuando te toman una foto Cuando te sales de la pantalla Los tengo aquí en vivo, güey Cuando no aguante el barandal Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó ¿Qué pasó? Se cayó Cuando te hacen enojar A lo que yo vine Fue a esto Cuando pides una de 20 ¿No me tocan una de 20? Sí, una de 20, ahí va Cuando no te sabes estacionar Enderezate ¡Prenda! ¡Chinga! La lotería en mi país Estabas cerca y dije no, nada que ver Sí, 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 sí Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Las limusinas en saltillo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando hay tormenta Wey, no, los elotes No No Amigo de los elotes Ay, no Todo menos los elotes Ay, llévame a mí, Tlaloc Llévame a mí Cuando vas al base ¡Vete arriba, gordo, gordo! Tomás, se te cae y te coagaro, perroso ¡Hijo de tu pu**a! Cuando te llevan a Acapulco Ay, qué pedo, wey No, que no ibas a venir No tenía dinero Pero aquí andamos comiendo frijoles Pero en Acapulco Cuando subes una foto Pob, subes una foto Automáticamente a tus amigos Yo no cuate Yo no cuate El Chabelo Minion Cuando encuentras a tu Barbie Como cuando encuentras a la Barbie que tanto buscabas Cuando te echas un clavado Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Cuando te ruega tu novia Dame un beso No, estoy enojado Entonces vayas a la mera Tus compas en el súper Cuando no ves al profe Cuando ocurre un milagro No, es un milagro Es un milagro Un milagro, señor Cuando te quedas soltero No me acuerdo cuando eras soltero Todavía puede ser, mira Cuando vas al cine VIP ¿Qué tal esto? Hasta nunca, pines Cuando no te puedes callar Me ofrecieron 20 pesos Si guardaba silencio Me dijeron Le doy 20 pesos y te callas Y yo Los tomo Cuando vas a Mazatlán Cuando ya es sábado ¿Sábado no? ¿No te antoja pistear los sábados? ¿Los sábados pisteo a la gente? Pues sí, pero no tengo dinero Hijo de ese chingado Cuando sales con tus compas ¿Yo y los esquizofrénicos cuándo? ¿Qué hora va a acabar esta lluvia? No sé Es mal Cuando llueve muy fuerte Comienza a llover con mucho aire Mi abuelita automáticamente Procede a persinarse Cuando te guste el rock Cuando sales escondidas Cuando vas a la peda escondidas de tu mujer Cuando te vas para atrás Cuando te quieres lucir Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó ¿Qué pasó? ¿Y usted cayó? ¿Quién? ¿La niña? ¿Cuál niña? Cuando sales de vacaciones Cuando tu papá trabaja en el anexo ¿Con qué tanto? Güey, les digo algo Me da miedo porque mi papá trabaja en un anexo Y si nos ve tu mando ¿Dónde nos lleva? ¡Ay! ¡Vamos juntos! Cuando te subes al columpio Protéjame señor con tu espíritu Protéjame señor con tu espíritu Protéjame señor con tu espíritu Cuando quieres boda en la playa Yo diciéndole a mi novio que quiero una boda en la playa Mi novio Yo quiero una boda también en la playa Pero que suene la banda Con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Por todo esto Y así Y yo con la Yo con la tarola El celular de mi compa Nosotros somos electricistas compadre Somos electricistas Ganamos lana a la vera Cuando se cae tu abuelita Cuando te llevan a misa Mi novio friegue y friegue que Vayamos a misa Cuando pides apoyo Hola raza ¿Cómo están? Oigan Quería pedirles de favor Si podían orar por mí A ver si ya se me quita la pendeja Los shows en mi país Cuando ayudas en la cocina Cuando te agarre el alcoholímetro ¿Qué es el alcoholímetro, primo? Póngalo Ahorita ando más fresco Que una pinche lechuga Menos uno, ¿sí o no? Ah, huevo Pues tengo tres años Sin periquear ni nada Ábranse que vengo herido Estoy loco Estoy loco Cuando te gusta tomar Oye, y si pero ¿Qué pedo se empieza a hacer? Amor, no mames Vamos al súper ¿Qué pedo? ¿Qué qué hace? Peppa No, mijo No soy Peppa A lo mejor tengo el pelo Pero no soy Peppa Señora, niño Señora, por favor El ambiente laboral Cuando ya no quieres comer huevo Ay, don patrón Todos los días tenemos que comer huevo Yo estoy harta de comer tanto huevo ¿Qué quieres? ¿Que te corra o qué? No, pues Tú lo haces, doña Mari Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué me encanta? No, pues sí, está bien buena Abuelita Ay, doña Mari Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco Uy, la sombra del fresnito Pega bien sabroso Sí Trucazos de hombres Ok, ok Casi latinas Pero hay una falla en tu lógica Cuando el viejo se enfiestaba Siempre cargaba la 701 Un buen ritmo para la bailada Se cargaba la pelo rubio Cuando no eras amorosa Tu compa, el guitarrista Cuando vas por primera vez al cine ¿Sabías que para esto es la bandeja que te dan en el cine? Y tal vez tú la veas como una princesa Pero gracias a ti, a la vida y a toda la mierda Aprendí a ser guerrero Cuando sales de la peda Así, güey, te decía Entonces llegué al antro y me decía Vas a poner una de muerto Eh, joven A la derecha, le da por favor a la siguiente Entonces, que Te decía, güey Y me dijo No mames, este güey ya se pasó No, mira No, era a la derecha Cuando se te vuela el balón Razona Está disponible Enseñame a bailar en todas las plataformas digitales Para que vayan a escuchar Enimo Razona Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN